Saludar a todo el equipo de Viva la Mañana en el país por permitirnos llegar a sus hogares. Muchísimas gracias y hoy tengo el placer de tener la entrevista de una gran artista. Ella viaja por el mundo, nació en Bolivia desde muy pequeña, salió del país a estudiar. Es la artista contemporánea que hoy nos visita, Sonia Falcone. Ha llegado desde Londres, ya está en Bolivia. Además, una mujer muy activista socialmente, hace muchas obras filantrópicas. Es un placer tenerte, Sonia, aquí en vivo y en directo en Viva la Mañana. Muchas gracias, Andrita, por recibirme. Bueno, yo sé que actualmente una de tus obras está en Coral Gables en Miami, Estados Unidos. Contanos un poco acerca de esta exposición. Has estado también en Viena, en Venecia, viajando, mostrando tu arte. Sí, bueno, la obra está siendo exhibida desde el 3 de junio. Es una obra de textiles. Fui invitada por la curadora al Museo de Coral Gables y va a estar en la exhibición hasta el 6 de noviembre. Y contame acerca de lo que es la obra de colores que recorre varias galerías en el mundo, que de hecho estuvo exponiéndose en Bolivia en la G77. Sí, se llama Campo de Color y esa obra tuvo la oportunidad de ser invitada a diferentes museos. Y hace poco tuve el placer de estar contigo en Londres, en Inglaterra. Y es esta la obra de la cual hablábamos, Campo de Colores. Sé que también estuviste en Venecia, donde se lleva un encuentro muy importante de artistas plásticos. En realidad esa obra, la primera vez que la fue presentada fue en la Bienal de Venecia del año 2013. Pero anteriormente fue presentada en la Bienal de Montevideo. Y desde 2012 hasta el día de hoy nunca paró de ser exhibida. Fue invitada a diferentes museos alrededor del mundo. ¡Qué éxito que tuvo! Actualmente sé que estás trabajando muchísimo con exposiciones y muestras que además apoyan al medio ambiente. ¿Ha sido difícil irte por esta línea? ¿Qué tan complicado resulta en estos tiempos? Bueno, en realidad como artista siempre quiero presentar nuevas propuestas. Y una de las propuestas que presenté ahora en el museo es todo lo que es textiles y bordados manuales. Y también textiles de México, que es un material del Eneken, se llama, de una planta de agave. Donde se saca el hilo, donde se hacía las sogas antes de los años 80. Habían solo sogas hechas de hilo natural de una planta que viene de México, de Yucatán, de Mérida. Entonces encontré esa planta y esa es una de las obras que estoy presentando en el palacio, en el museo de Cora Gables. Y también voy a venir a Bolivia y encontrar obras de cosas naturales porque mi idea es presentar arte sostenible. Preocupándome por el medio ambiente, vivo mucho en Cabo San Lucas, donde es un lugar extraordinario. Donde todas las ballenas vienen a tener sus bebés ahí en cierta época del año. Desde noviembre hasta abril vienen a tener los bebés. Entonces quiero, con un grupo de personas estamos haciendo un activismo social para preservar los océanos. Para que la gente deje de usar plásticos para que no dañen nuestro medio ambiente. Y también aquí en Bolivia me encantaría comenzar a hacer eso. Y una de las propuestas es empezar a limpiar las ciudades, la basura, eso. Y también crear obras de cosas que yo encuentro que están siendo desechadas. Pero, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola están reciclando todas sus botellas. El reciclaje es muy importante. Mis niños y yo lo practicamos cada día. El reciclaje de todo lo que es, vamos digamos de compras y tratamos de comer productos naturales. Frutas, verduras y cosas que no dejen tanta basura. Y todo lo que se tiene que reciclar, los productos plásticos o lo que sea de lata, etc. Lo reciclamos y también de papel, como se llama, cartón y todo eso. Entonces, con eso tratamos de mejorar nuestro medio ambiente, de mantenerlo limpio y crear una conciencia para que también otras personas lo hagan. Entonces, eso lo quiero reflejar en mi obra. Qué lindo. Sé que hace poco estuviste en la boda de la realeza y con tus hijas. Contanos un poco acerca de esta experiencia que continuamente tú estás en actividades sociales de la realeza. Muchas gracias. Bueno, en realidad, como artista, he tenido la oportunidad de ser invitada socialmente a diferentes círculos sociales de Londres, de Hong Kong, de Nueva York o donde esté en ese momento. Y una de mis amigas muy queridas se llama Ella Windsor. Ella es una escritora, habla español perfecto, es una amiga de hace muchos años. Tuvo la oportunidad de casarse no hace mucho tiempo y fui invitada. Fue una experiencia muy bonita. Tomó lugar en el castillo de Windsor, que hace poco se casaron dos personas, el príncipe Harry con Meghan, la actriz americana. Ahí mismo fue la boda. En el mismo lugar. Sí, es un lugar muy histórico y también es donde están los restos de la reina Victoria y otros. Pero es un lugar donde escogen la mayoría de la familia real. Y también es el nombre del castillo Windsor que lleva el nombre de la familia real actualmente de Inglaterra. La experiencia fue muy, muy bonita. Especialmente haber sido invitada. O sea, fue un honor para mí y para mis hijas que participamos. Y era una experiencia hermosa en un lugar tan histórico, con tanta, tanta historia, la verdad. Que hace unos años, en los años 80, se quemó inclusive y ha sido restaurado. Pero era una experiencia muy hermosa. Tienen un órgano increíble, un coro. Toda la boda fue muy, muy bonita. O sea, algo que vamos a llevar para el resto de nuestras vidas en la memoria de esa experiencia única. Que inclusive estaba la reina, estaba el príncipe Harry y la mayoría de los hijos de la reina también estaban ahí. Hace poco también estuviste con el príncipe Alberto en Mónaco en otra actividad filantrópica. En realidad era con el príncipe Charles. Estoy colaborando con la fundación de él que se llama la Prince Foundation. Entonces tuvieron un evento y también ellos hacen una gala cada año. El príncipe Charles y su esposa, la duquesa de Cornwall, Camila, es para los elefantes, la familia de elefantes. Es una fundación que el hermano de la duquesa la fundó y después él falleció. Entonces la duquesa la tomó como parte de, como, o sea, ella es la que apoya a esto. Entonces la hacen cada año en Londres. Es justo al principio de la temporada social y era un evento muy bonito donde todos los diseñadores más famosos hacen tocados. ¿Así como el Royal Ascot más o menos? Bueno, el Royal Ascot justo pasó después y también fue invitada a Royal Ascot. Era muy bonito, o sea, una oportunidad increíble de estar ahí con tanta actividad social que pasa en un periodo de una semana. Entonces justo me invitaron a eso y acabo de venir de allá, sí. Y en Mónaco, porque tú estuviste con el príncipe Alberto en Mónaco en una actividad. Sí, pero anteriormente, sí, sí. Son actividades sociales que siempre como artista tengo la oportunidad de que me inviten, gracias a Dios. Bueno, has llegado a Bolivia y es que ha venido Sonia a celebrar los 40 años de Promociones Gloria. Porque Sonia, aparte de ser una artista plástica contemporánea, también ha sido Miss Bolivia. Y sé que fue un encuentro muy emotivo de muchas Misses que han llegado fuera del país, las que viven en Bolivia. Fue una noche mágica. En realidad fue increíble y especialmente estar reunida con la familia Limpias, que es una familia tan calurosa, llena de amor. Gloria, una empresaria que admiro mucho, que quiero mucho, nos recibió a todas las ex Misses en una mesa suntuosa con regalos para cada una de nosotras. A ellas le dieron un reconocimiento hermoso de la alcaldía, que se lo merece, porque en realidad toda la familia ha trabajado en crear lo que es ahora la empresa de Promociones Gloria, que representa a todos los concursos de belleza más importantes del mundo. Y tener esa noche donde estaban todas esas mujeres bellísimas. Y aquí están todas, mira, qué gráfica hermosa. De Bolivia, exactamente, sí. Fue muy, muy bonita experiencia compartir, ver a todas estas mujeres espectaculares que produce Bolivia. No las había visto todas juntas, las habíamos visto hace como 12 años, tal vez fue una reunión que también hizo la señora Limpias y fue una oportunidad hermosa. Y ahora estar aquí con mis hijos, yo creo que va a ser una bonita experiencia también para ellos, sí. ¿Estás de jurado además? Oh, Dios mío. ¿Cuál es el perfil que se busca en esta época para una Miss Bolivia? Bueno, en realidad... ¿Cuáles son las tendencias? En realidad para mí es un honor primero, pero es una responsabilidad demasiado grande. Porque yo quiero votar por todas, porque todas las chicas se merecen un reconocimiento. Porque ya del hecho de llegar ahí siendo una ex Miss, es un trabajo, es una disciplina y hay que mantenerse impecable. Pero yo creo que el balance de mente, cuerpo y espíritu tiene que existir para una mujer que va a representar a nuestro país y como mujer contemporánea. Tiene que ser una mujer que no solamente sea bella por fuera, pero también bella por dentro, que haya cultivado un intelecto. Pero además que tenga conciencia por lo que está alrededor de ella, que crea conciencia en las obras sociales que necesita. Al agarrar un papel importante representando a su departamento y posiblemente su país un día y representando al mundo. Hoy en día queremos mujeres con conciencia social, con sensibilidad humana, pero que proyecten, que tengan seguridad. Para mí es muy importante que la muchacha o la señorita que va a ganar el concurso tiene que representar eso. Pero como tienen varias oportunidades de ganar varios títulos, yo creo que hay mujeres muy bellas. Ya estuve mirando algunas de las fotos y algunos de sus videos y creo que todas merecen un reconocimiento. Yo les daría a todas, absolutamente todas, solamente por el hecho de participar, porque hay que tener mucho coraje para estar frente de todas las personas. Y ponerse traje de baño, pero proyectar una seguridad, pero una seguridad que ha sido cultivada, que es un proceso. No viene de la noche a la mañana. Qué bien, Sonia, agradecerte por la visita. Ya que tú hablas de la seguridad, quiero contarte que un artista boliviano está haciendo historia en el mundo. Y es justamente Leo Rosas, que tuvo una magistral presentación y ya pasó a la fase final en La Voz de México. Veamos. Yo no soy ladrón, tan solo soy amor, tan solo soy amor. Yo no soy ladrón, tan solo soy amor, tan solo soy amor, tan solo soy amor. Siempre junto a mí, siempre junto a mí, mi amor, siempre junto a mí, mi amor, para siempre así. Soy tu primera vez. 20 años y está haciendo historia en el mundo. Por primera vez históricamente, Bolivia llega a una final de uno de los rallies más importantes y que es el crossover para muchos artistas hoy. No lo tenemos en vivo y en directo a Leo, pero tengo a quien lo ha formado, a quien ha hecho las gestiones para que Leo llegue hasta México. Él es Tito Monasterio y lo recibimos con el cariño que se merece, el aplauso. Además, por hacer vibrar a los corazones de Bolivia con estas buenas noticias, Tito. Sí, en verdad, estamos todos contentos, estamos todos ya motivados. Creemos que él tiene todo para ganar este reality. Lo ha demostrado a través de las series y los pasos que ha dado dentro del programa. Lo dicen los jurados, los coaches. Realmente estamos, creo, conectados con este personaje que ha surgido justamente desde nosotros, digamos, en Santa Cruz, haciendo música en las fraternidades, en la retreta, en las inauguraciones de módulos, en los barrios, en los amigos, cumpleaños. Todos lo conocíamos, pero no teníamos la certeza que ahora tenemos de que él es un artista a nivel internacional. Además que ya se lo han puesto al nivel de un Luis Miguel, de un José José, que han sido voces históricas en la industria musical. Yo sé que usted está con un pie en el avión, pero se ha dado el tiempito para venir a vivo en la mañana. ¿Se va a México? Sí, voy a México a ver, a estar con Leo ahí para acompañar este momento histórico. Para nosotros, como proyecto, va a ser importantísimo poder estar juntos y decirle al mundo que cumplimos nuestros sueños. Esto que empezó un día como algo que era incierto, pero que sí, tuvimos la fe y pudimos dar los pasos correspondientes, hacer todo lo que indicaba, digamos, la poca experiencia que teníamos. El asesoramiento que recibimos de mucha gente, lo bueno, lo escogimos lo bueno y ahí estamos listos para la final. Creo que es importante ahora que ya estamos todos unidos, conectados con este personaje, Leo Rosa, un estupendo ser humano. Demos el último esfuerzo, el último batacazo, como dice, para el día lunes, todos votar por él en el momento que lo requiera, digamos, de ocho y media de la noche a diez y media de la noche. Tengo muchas amistades mexicanas y me escriben y me dicen, Sandra, tienen un representante genial, yo soy mexicano y voy a votar por Leo. Y es impresionante la cantidad de gente de México que está apoyando a Leo. Así es, hemos visto, digamos, abrieron un canal de Face donde preguntaban, ¿usted de dónde es y si apoya a Leo? Vemos nosotros a gente hasta de Ucrania, Rusia, Estados Unidos, mucha gente, pero principalmente México, en la Argentina hay bastante y Bolivia con todo. Bolivia realmente con todo, Santa Cruz es un total apoyo. Yo creo que todo el mundo ha aprendido a entrar a las aplicaciones, ya se ha hecho experto en redes sociales. Eso también nos ha enseñado Leo con esta experiencia. Ha unido al país en este momento que nosotros estamos en otra cosa, pero él ha podido decirle, bueno, podemos los bolivianos. Tenemos la capacidad, sí, tenemos un trabajo tesonero, dirigido, con orden y con mucha capacidad. El caso de Leo, que tiene el talento y todo lo demás hemos puesto, las ganas y la experiencia. La final es el día lunes. El día lunes a las ocho y media tenemos que estar en el televisor todos para poder apoyar, no solamente apoyar, mirar esa belleza. El tema que va a interpretar es espectacular, no le digo para que ustedes tengan la expectativa, pero creo que con esta demostración de este tema de la semifinal, realmente nos echó a todos, definitivamente a todos, incluido a mí, al bolsillo. Y toda la gente que quiera apoyar a la familia de Leo Rosas van a estar viendo en vivo y en directo, aquí muy cerca de la Red ATV, en el Tercer Anillo, entre Ovidio Barberí y Canal Isuto, en Scooby-Doo, donde van a vibrar los corazones y donde, además, estos días hemos estado siguiendo a Leo desde este lugar que, de alguna u otra manera, todo el mundo dice, nos ha traído suerte, hay talento, hay creatividad y la emoción sigue. Sí, sí, la verdad que nosotros cuando buscamos un local, nos acordamos de este amigo y vimos que era el lugar exacto para poder concentrarnos y tener esa vibra que necesitábamos para apoyar, si bien no teníamos todavía la votación para las cuartas de final, mejor dicho, para el top 3, pero ahí nosotros estábamos firmes porque sabíamos que ese era el momento donde íbamos a necesitar el apoyo de toda la gente. Y ya sabemos, podemos seguir apoyando, Tito nos ha dicho cómo y si quiere acompañar a la familia viendo la transmisión en vivo de La Voz de México, puede quedarse con nosotros. Yo también voy a estar presente ese día en Scooby-Doo, Tercer Anillo, interno entre la avenida Ovidio Barberí y Canal Isuto, muy cerca de la Red ATV y por la Red ATV también siga todas las incidencias que va a hacer vibrar los corazones de Bolivia junto a Leo Rosas. Muchas gracias, Tito, nos tenemos que ir a un corte, me dicen ya. Así es, bueno. No se vayan, vamos a una pausa comercial.